Me encanta tomarme fotos, así que sé que en este espacio vamos a tener contenido súper exclusivo que en ningún otro lado más va a estar. Hola, soy Dalila Fainus, conductora de televisión, fitness influencer y oficialmente estoy en OnlyFans. Me encanta hacer ejercicio. Me encanta estar saludable, me encanta compartir mis tips. Estoy muy feliz de poder estar más cerca de ustedes. Sé que nos vamos a divertir, así que suscríbanse y nos vemos muy pronto.